Música Bienvenidos, Guayapampa en contacto. Nos encontramos aquí en el lugar denominado Cacerío de Tabla Grande, jurisdicción del distrito de Guayapampa en la provincia de Recuay. Estamos en el pórtico de este ingreso principal del distrito de Guayapampa en el puente de Aramay. Nos encontramos justamente con la señora Carmen Sánchez. Ella es agente municipal, miembro del CODICET de este sector. Nos hemos constituido para recabar cierta información respecto a un hecho ocurrido el día 31 de enero del presente año 2024. Una vez más queremos agradecerle por la gentileza que ha tenido de podernos recibir al equipo de Portal Digital Guayapampa en contacto. Hemos venido in situ aquí al puente de Aramay, jurisdicción del Cacerío de Tabla Grande, con la finalidad de hacer ciertas averiguaciones respecto a un hecho ocurrido el día 31 de enero. Esto en la jurisdicción de Chururo. Hay una carpeta fiscal que las hermanas Sánchez e Enriqueta Indalicia Sánchez Zambrano, Esperanza Sánchez Zambrano, Viviana Virgen Sánchez Guzmán, serían los denunciantes y las víctimas en este caso. ¿Usted en primera instancia tenía algún conocimiento respecto de dos personas armadas en el sector de Chururo? Sí, sí me han dado de conocer, señor Portal Digital de Contacto Guayapampa. Sí me llamaron en la mañana diciendo que habían pasado esos casos su esposo. Y entonces yo fui la persona que le dije que se ponieran a buen recaudo, ¿no? Hasta el momento no aparecía todavía la combi. Ellos han bajado con la combi y no me han dado de conocer personalmente las personas agraviadas. Ya, para ponerlo en contexto, para entender mejor en todo caso, usted en primera instancia recibe una comunicación de su esposo. Exactamente. ¿Su esposo de dónde se comunicó? De Guayanca. De Guayanca, no se encontraba en el sector. No, de Guayanca. De Guayanca. ¿En qué horario le llama? 6 y 40. 6 y 40 de la mañana. Textualmente, ¿qué le dice? ¿Le dice que habían dos personas armadas? Le dice que habían, había habido, han visto dos personas. Han visto dos personas. Él no me dijo que hay, sino a mí han visto. Perfecto. Ese es lo que fue que me llamó. Y le estaba solicitando. Apoyo. Apoyo con la finalidad de auxiliarle a las familias, a las supuestamente víctimas. Sí. ¿Cuál es el vínculo entre las tres hermanas denunciantes, entre usted y ella? Somos familia. Parientes. Parientes. Perfecto. Usted, en su calidad de parientes y también de autoridad, me imagino que se estaban comunicando vía telefónica entre las 6 y 6, 40 de la mañana, que habían dos personas. No lo expresó explícitamente, claramente, que habían dos personas armadas. No. No. De ningún. Perfecto. Y luego de esa comunicación, ¿qué acciones tomó usted? Bueno, me dijo que le apoyara en ese momento. Ya. Y yo agarré, dije, son las 6 y 40. Ahorita va a bajar la combi. Y mi esposo no se encontraba para que... La combi que venía de Guayapampa con dirección a Barranca. A Barranca. Ok. Normalmente pasa en ese horario. Claro, a las 7 de la mañana está pasando por acá. Está pasando por aquí. Ok, perfecto. Entonces ya era 6 y 40, ya pues de Tumay para acá, eran 20 minutos por lo menos que lo hagan, ¿no? Ya. Entonces yo dije, ya, bueno, se vendrán ya con la movilidad. Y hasta ahí me esperé, pensé que iban a llegar, pero nunca llegaron. Y solo fue la llamada de su esposo. Bueno, nunca llegaron físicamente las supuestas agraviadas denunciantes. Pero el vehículo sí pasó. 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 Este hecho habría ocurrido el día 31 de enero del 2024. Y la señora recién lo denuncian el día 7 de febrero. Es decir, después de una semana. Lo citan usted. Le dice, exactamente, vamos a decir, le dice, ocurrido los hechos, ¿no? Se dirigieron rumbo a Barranca para solicitar auxilio. Comunicando también a la PNP de marca, ¿no? Pero, mediante su prima, Sánchez Carmen, sin embargo, la PNP de marca, no contestó. Señala la parte denunciante, para poder entender. Entiendo. Las denunciantes se bajaron a tu casa. En ningún momento. En ningún momento no se bajaron. No se bajaron del vehículo. Ni han llegado. No han llegado tampoco. Ellos se pasaron directamente. Directo a Barranca. Ustedes, después de la llamada telefónica de su esposo, suponías que ellos podrían ya venir abordando el vehículo de transporte público y podrían bajar aquí con la finalidad de prestar cierto auxilio, ¿verdad? Y eso no ocurrió. No, no ocurrió. ¿En qué momento, entonces, usted toma conocimiento? Bueno, yo tomé conocimiento a las 6 y 40, cuando me llama su esposo. No mediante ellas, sino mediante el esposo que se encontraba en Guayanca. Él me llamó por teléfono. No me llamaron ellos. Eso hay que aclararlo bien claro. Ya. Entonces, yo dije, ya bueno, entonces, ya vendrán. Ya vendrán con la combi. Eso fue porque él quería que vaya mi movilidad, mío. Pero mi movilidad no podía ir. Y entonces me dijo, ya, yo ya dije, ya bajarán con la combi. Ya subiremos y veremos cuando llegan, veremos qué se hace, ¿no? Cuando uno necesita un apoyo, señor, se pide a las autoridades siempre y cuando que tú estés presente. Yo no voy a pedir, yo como familia, no puedo hacer yo eso porque yo no me quiero implicar en esas cosas porque yo no he visto. Cuando una persona, digamos, su bien jurídico protegido, en un inminente riesgo de causarle daño o lesión, en este caso, ellos dicen, refieren que habían dos personas armadas, ¿no? Y con mucha razón debieron haber llegado, pedir el auxilio necesario al pueblo, a la comunidad, a usted como familia, como autoridad. Y ustedes, lógicamente, hubiesen hecho o tomado alguna acción respecto a esa comunicación. Perfecto, hasta ahí, bien claro. Y luego, ¿en qué momento hace el contacto físico con ellos? Sería las cinco y media de la tarde, más o menos. Cinco y media. Con una hermana, yo me he encontrado cuando he bajado a Chasquitambo. Ese mismo día del 31. Ese mismo día del 31. Yo he bajado como a las 11 de la mañana a Chasquitambo y le he encontrado a la señora vendiendo fruta. Ya. Entonces le dije, ¿qué ha pasado? Le dije. Ya. Y me dijo, esto, esto ha pasado. ¿Cuál es esto, esto? O sea, que ella me dijo que había visto dos personas en la puerta de la casa. ¿Lo refirieron con armamento? No. No. ¿Lo habían visto dos personas? Nada más. Nada más. Perfecto. Ya. Y en la tarde, cuando yo me encuentro al mediodía, yo le dije todavía, ¿por qué te has pasado y por qué no has bajado? Y uno cuando necesita un auxilio, se pide, ¿no? ¿Qué lo respondieron? Y me dijo ella que tenían sus cosas que hacer y luego recién tenían que ver el tema de que se estaban, que había dos personas. Entonces, sé que yo tampoco puedo actuar cuando alguien me llama y me diga, ¿sabes qué? Anda, yo no soy la oveja negra de nadie. Claro. Eso. Eso, Vladimir, hay que tener en cuenta. Porque aquí hay una cosa. Ahora me dices que las autoridades no conocen, lógico, no conocen porque en realidad no ha habido ningún hecho real. No ha habido ningún hecho real. No ha habido un comunicado de una persona, entre comillas, víctima, que había solicitado digamos el apoyo correspondiente. Y como no había, no podía usted tampoco llamar a nadie. No, no podía llamar. Porque no había un hecho real, en todo caso, ¿no? Eso. Eso y aclararlo bien. Al mediodía se encuentra, dice usted, con una de las hermanas. Y con las otras hermanas, ¿en qué momento? En la tarde. Ya llegaron acá. Bueno, yo me encontré a las 11 en Chasquitambo. Me vine dejándolos, me vine, me regresé a mi casa y llegaron ellos. Un grupo llegó a las 2 de la tarde y el otro llegó como a las 4 de la tarde. Ya. Así, así llegaron. Cuando llegaron, ¿qué lo refirieron? En ese momento, ¿en ese momento ellos refirieron que habían visto personas armadas? Sí. No, no. En ningún momento nunca me han dicho que había sido armados. Solo que vieron dos personas encapuchadas. Eso es lo que ellos... Encapuchadas. Nada más. Desconocidas. Desconocidas. ¿Y no identificaban a nadie? No, no. Ya, de esa circunstancia, ¿qué acciones toma usted como familia? Cuando me dijo así, me dijo, prima, voy a quedarme acá, no quiero ir. Ya. Porque ellos iban y ya se quedaban en su casa. Y no se quedaban acá en mi casa ya. Entonces me dijo, ahora no vamos a quedar, ya no queremos ir. Entonces hasta incluso yo le dije, para que vayan hay que llamar a la policía. Ya. Porque ustedes tienen que ir, pues no, es su casa, ¿no? Y yo le llamé, señor, le he llamado y vino el policía Fulca. El comisario... El comisario de distinto de Marca. El policía, el comisario es un chino. Ya, perfecto. Él no. Vino un... Un efectivo policía se constituye aquí a Aramay. Aramay. Ese es a llamada de usted. Ha llamado a mi persona. Ya. Usted, ¿qué diciendo se comunica a Marca? Le llamé, le llamé porque yo le digo, este, que era un apoyo para que mis primas ingresen a su domicilio. Ya. Han visto a dos personas... Desconocidas. Desconocidas. Perfecto. Eso fue lo que yo le dije. ¿En qué horario llegan los policías? Habrán llegado a las seis de la tarde. Seis de la tarde. Seis de la tarde. ¿Ellos lo acompañaron a su predio? No. Esa noche no, porque ellos también... Solo vinieron hasta aquí. Solo vinieron hasta acá. ¿Qué otras medidas tomaron ellos como policías? Bueno, preguntaron. Preguntaron y al día siguiente también han vuelto a regresar. En esa circunstancia, cuando se entrevistan con las supuestamente agraviadas, ¿lo refieren a la policía que habían dos personas armadas? No he escuchado yo a mi persona porque no he estado presente en el momento que ellos han conversado. Yo estaba en mis cosas, en mi cocina y no sé qué habrían conversado. Pero sí sé que dijo que habían dos personas. En ningún momento a mí también me han dicho que estaban armados. Ya. Es decir, usted desmiente de que las denunciantes por un intento de homicidio ocurrido el día 31 y llegaron a tu casa solicitando apoyo. Como dice esta carpeta fiscal. Lo citan a usted, que el día solicitan apoyo a su prima Sánchez Carmen, dice, ¿no? Sí. ¿No? Para que llamara a la comisaría y esto no respondieron. Sí. Eso nunca ocurrió. No, yo no he llamado. Nunca ocurrió. No, yo no he llamado. Pero. O sea, su esposo habrá llamar, pues no, yo no. A mí no me dijeron llama. Claro, eso sí me incomoda, eso sí, yo también me incomodo porque no. ¿Qué tiene que decir respecto a esta, cuando lo citan a usted? ¿Qué tiene que decir respecto a usted? Que no, solamente él me pidió apoyo. Nada más que yo personal, mi persona, vaya a apoyarles a ellos. Pero yo, ¿qué hago apoyándoles? Dime tú. Yo soy un, yo puedo defender, yo, no. No, tiene que ser según la autoridad, pues no, un policía, una gobernadora, un teniente gobernador, lo que sea. Y yo como mi persona, a mí también me puedo hacer daño porque no me puedo meter en esas cosas. Con respecto al tema de seguridad preventiva, a 20 metros está el puente, es decir, el acceso principal y el único acceso, ¿verdad? Sí. Hay en el sector a dirección de Guayapampa, dirección Chururo, dirección Atabla Grande. Claro. Este puente hemos podido corroborar nosotros que tiene una cadena de seguridad con un candado. Sí. Además, está controlado, vigilado por una persona. Por una persona. El día 31 de enero, ¿quién estaba de servicio? Una señora Máxima Alberto. Máxima Alberto. Ella estaba de servicio durante la noche. Sí. ¿De qué horario, hasta qué horario está la medida de seguridad? 6 de la mañana, 6 de la tarde. Es decir, desde las 18 horas, en la hora de la tarde, hasta las 6 de la mañana hay un control. Sí. ¿A usted lo comunicaron que en ese transcurso pasaron vehículos desconocidos o de repente personas desconocidas? No. ¿No? Ahí tienes el cuaderno de control, ¿verdad? Sí, acá tengo el cuaderno de control. ¿Nos puede leer exactamente, por favor, con su palabra? ¿Quiénes ingresaron y a qué horas? 8 y 6 ingresa Franco Julca. 8 y 6, ¿quién es Franco Julca? Es el policía de marca. A esa hora sale, este es de salida ya. De salida, perfecto. Porque él ingresa antes que cierren la cadena. Ah, perfecto. ¿Ya? Sale, retorna a marca a las 8 y 6. Porque ha estado acá como 2, 3 horas. A las 8 y 39, Gustavo Requena, el joven es de horno. Y a las 10 y 27, Marco Perfecto. 10 y 27 de la noche. Ingresó. Esa es la última persona que ingresa en horas de la noche. En horas de la noche. Marcos Perfecto es Guayapantino? Sí, de Huerta Juanchuy. Ah, perfecto. Es, digamos, del sector. Es conocido, en otras palabras. Y a partir de allí, no registra, digamos, otro ingreso de vehículos. No hay otro ingreso. Si nosotros pudiéramos presumir de que por acá pudo haber pasado, los supuestos sicarios, debieron haber pasado entre las 4 o 5 de la mañana. No tenemos registro alguno. Y si hubiera sido caminando, me imagino que hubieran pasado entre las 3 o 2 de la mañana. Porque estamos hablando alrededor de 6 kilómetros aproximadamente. Y con vehículo, unos 15 a 20 minutos. Es imposible. Sí, sí, sí. Usted como autoridad, para ingresar al sector de Chururo, hay otro acceso, otro camino, digamos. No, el único era por Guayapampa. Uno por Guayapampa. Y otro por camino de herraduras era por Marca. Por Marca. Por Picón. Por Picón. Ajá. No hay otro acceso. Después de que ustedes se encuentran en Chasquitambo, luego se constituyen horas de la tarde, los denunciantes, que vienen a ser familias de usted, en algún momento le refirieron que vieron dos personas encapuchadas con arma de fuego y que sus vidas estaban en riesgo, como lo dicen aquí en la denuncia. Bueno, me dijeron que habían dos personas encapuchadas, pero no con armas. No me dijeron eso. En absoluto. En absoluto. Yo no estoy enterada que estaban en cual. Eran encapuchadas, según ellas. Pero yo no puedo decir que sí son encapuchadas porque yo no los he visto. Ya. Pero tampoco le dijeron de que, mira, nos han querido matar, nuestra vida está en riesgo y hemos visto personas armadas. No le refirieron eso, hasta ese momento. No, solo ellos dijeron que vieron a dos personas en la puerta de la casa. De la casa, sí. De acuerdo a esta carpeta fiscal, hay ciertas diligencias que van a realizar, lógicamente, incluso la identificación plena de su persona, toda vez que lo han citado. También van a hacer una inspección ocular en lugar de los hechos para poder corroborar la distancia, el lugar y todo lo demás, la posesión y de qué manera lo vieron. Este hecho habría ocurrido el día 31 de enero del 2024 y la señora recién lo denuncian el día 7 de febrero, es decir, después de una semana. ¿Por qué? Ah, bueno, eso tendrían que ya analizar. Exacto, analizar, ¿no? Lógicamente, ¿no? E incluso ocurridos los hechos, ellos se fueron vender sus productos a Chasquitambo y ellos refieren que se fueron a Barranca. Yo les encontré en Chasquitambo y a dos hermanas y a una de ellas se había ido a Barranca. Bueno, ella dice que se fueron a Barranca a vender sus productos. En Chasquitambo. Y ahora me dice que usted lo encontró a dos de ellas en Chasquitambo y vendiendo ciertos productos. ¿Y cómo es posible una persona que estaba amenazada, su vida estaba en riesgo, se vayan a vender productos, como que si no hubiese pasado nada, y después de siete días hacen la denuncia y vienen aquí, ¿no? Digamos, con ciertas narrativas. Entonces hay situaciones que en realidad algo está ocurriendo, ¿ya? Las autoridades competentes ya podrán, en todo caso, determinar que si raramente es cierto, es una falsa denuncia o denuncia calumniosa, ¿no? Nosotros nos hemos constituido es por una sencilla razón, porque le citan a usted. Entonces, lógicamente, su declaración es determinante para poder corroborar ciertos hechos o ciertos acontecimientos ocurridos el día 31. Nosotros lo agradecemos a nombre del portal digital Guayapampa en contacto. Antes de terminar, ¿tiene algo que agregar, por favor? No, solo quisiera que sean las cosas claras, porque en realidad ahí me están involucrando en unas cosas que no es. Y todo eso me están difamando a mi persona que yo estoy haciendo, y no es así. Usted próximamente va a ser identificado por la fiscalía y va a ser, lógicamente, va a rendir su declaración a la fiscalía. Usted me imagino que, en aras de la verdad, lógicamente, podrá rendir su declaración. Pero también queremos aquí agregar lo siguiente, lo digo ya en forma personal. No es posible de que haya personas, haga una falsa denuncia, poniendo ciertamente en su sobra nuestra comunidad. Sabemos que Guayapampa, Tabla Grande, Titec, Xangyo, Chinchipe, es un pueblo pacífico. Y una denuncia de esta naturaleza, no creo que le vaya a caer a la misma comunidad muy tan bien. Porque al decirte que hay dos personas armadas, que la vida está en riesgo, hay muchas personas que se van a alarmar. Hay hechos que han ocurrido, sí, muy lamentables. Que la justicia tiene que esclarecer, que tienes que esclarecer a los responsables todo el peso de la ley. No es posible que la vida de un campesino esté en riesgo. Es por eso que nosotros, como medio de comunicación, nos hemos constituido hasta Tabla Grande, hasta el sector de aquí, el puente de Aramay, con la finalidad de poder recibir su testimonio. Las cosas que están haciendo, me están afectando a mi persona. Porque están poniéndome como que yo fuera la persona que he visto, que estoy ahí. Soy una de las... O tuvo conocimiento. Ah, tuvo conocimiento. Y esas cosas, yo no quiero meterme en esos líos. Estas cosas son cosas muy delicadas. Y en estas estás involucrándome a mi persona. Yo soy una persona que tengo un cargo como autoridad. Y no quiero este... Mancharlo. No quiero mancharlo. Y si de repente lo abrí un momento las puertas a mi familia, fue por... En calidad de familia. En calidad de familia. Y que tengo un corazón tan grande. Porque si yo fuera otro, les hubiera cerrado la puerta. Y pensando ahora que me van a hacer esto a mí, no estoy de acuerdo. Al momento de aceptar la denuncia a nivel fiscal, ¿ustedes lo llamaron en algún momento respecto a este tema? ¿Lo llamaron? ¿Le dijeron, sabes qué, prima, te vamos a citar como un testigo, referencial, en absoluto? No. ¿Usted no tenía conocimiento? Nada. Justamente ayer su persona me hizo llegar eso y me cayó como un baldazo de agua. Y de verdad que estoy... ¿Usted desconocía eso? Desconocía eso. Y no sabía. Y a una persona inocente que le hayan puesto que le han... Que ha sido... Bueno, yo me siento mal, porque yo también soy parte de familia del señor Pepe. Soy su familia y no quisiera tampoco la cosa que estén pasando, lo que está pasando. Lo cita a un ciudadano de este sector de Tabla Grande, de aquí exactamente su vecino, a cinco metros. Él es el señor José Luis Ramírez Albert. ¿Qué vínculo tiene usted con él? Es mi tío. Es tu tío. ¿A qué se dedica? La esposa de mi tía. ¿A qué se dedica él? A la agricultura, como cualquier otra persona que... Lo involucran como autores intelectuales, ¿no? Desde el intento de homicidio. Imagínese. Son situaciones bastante graves. Entonces, siendo este una portada principal, el lugar, un pórtico al acceso a Guayapampa, no significa que está abandonado. Hay medidas de seguridad. Y damos cuenta también de que usted verifica en su condición de autoridad. Sí. ¿No? En su condición de autoridad. Que administro este cuaderno y siempre, no, hasta yo misma veo, estoy ahí cuidando. Hay veces hay personas, bueno, siempre tener un poco de desconfianza, ¿no? Porque hay carros que ingresan, salen y esas cosas tampoco, no voy a decir está bien. No, no quisiera. La verdad que estoy bien molesta y resentida con la familia que realmente hayan hecho eso, sin coordinar con mi persona. Porque involucrarme en una cosa que no es señal. Afecta mucho su imagen como autoridad. Va a mediar también, digamos, el vínculo familiar. Y lógicamente detrás de usted hay hijos, está la familia y no creo que tampoco estén muy contentos. No, en la vida pues sí. ¿Cuál es el mensaje de tu familia, de tu esposo, de tus hijos? Me imagino que deben estar molestos. Sí, después también molesto. Bien molesto. Queremos agradecerle a nombre del equipo del portal digital Guayapampa en contacto. Son hechos que ya son materia de investigación, que están a nivel de la fiscalía. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Estamos exactamente en el puente de Aramay. Estamos precisamente con el señor José Luis Ramírez Alberto. Primeramente queremos agradecerle por la gentileza que ha tenido de podernos brindar esta entrevista a través del portal digital Guayapampa en contacto. Señor Ramírez, existe una carpeta fiscal en la provincia de Recuay, que los indican como autor intelectual de un intento de homicidio a unas familias de Chururo. Nos referimos a la familia Sánchez, a las hermanas Sánchez. Este habría ocurrido el día 31 de enero del presente año. Entre las 6 y 6.30 de la mañana habrían visualizado a dos personas en su chacra de Chururo, dos personas armadas y encapuchadas, con la intención de poderles eliminar o cometer un ilícito penal de homicidio a las referidas hermanas. Y a partir de este acontecimiento, el día 7 de enero, es decir, después de una semana, hacen la denuncia a nivel de la fiscal en la provincia de Recuay. Y donde los indican a cinco ciudadanos de Guayapampa. Entre ellos, los citan a usted como autor intelectual de ese intento de homicidio. ¿Tiene algo que decirnos? ¿Usted es responsable de ese intento de homicidio? Bueno, no desconozco a ese, porque yo más me dedico en mi trabajo, yo trabajo en la chacra y yo trabajo, como si no lo puede decirlo, en su chacra, en Chururo. Siempre he trabajado yo ahí, hasta tal vez me he estado trabajando, tal vez por ese, me llama, gran calumniando. ¿Cuál sería la motivación para que lo involucren a usted como autor intelectual de este intento de homicidio? ¿Es por el trabajo que usted realiza? ¿Con quiénes? Pues trabajamos ahí, a veces vamos con el señor bancado, a veces más que nada yo solo, bueno. ¿Para quién trabaja usted? Para Jorge Silva. ¿Hace cuánto tiempo viene realizando trabajos en el Chururo para Jorge Silva? Ya, ¿qué tiempo? Es de años yo trabajo ya. ¿Hace cuántos años? ¿Cinco, dos, diez? Cuatro, cinco años. Hace cuatro o cinco años vienes, hasta el momento viene trabajando en el predio del señor Jorge Silva en el lugar Chururo. Y por esa razón lo estarían involucrando a usted como autor intelectual. ¿Usted ha planificado el intento de homicidio? ¿Usted ha planificado? No, pero es una calumnia, a mí me sorprende bastante. Yo, en verdad, no sé, desconozco de esos pasos que hay. ¿Usted se dedica al campo? Sí, al campo. Es mi trabajo. ¿El trabajo en este campo? ¿Usted nació en este lugar? Yo he nacido acá, crecí acá. ¿Todo el mundo lo conoce? Sí, todo el mundo lo conoce. Perfecto. Y yo trabajo, todo el mundo lo conoce. Sé empezar a trabajar. Respecto a esta carpeta fiscal, a esta denuncia por intento de homicidio, y como autores intelectuales a estos cinco ciudadanos de Guayapampa. No tengo nada que decir yo, no me hago todo. No sé, no sé, no me sorprende bastante. Usted como ciudadano de ese sector del puente Aramay, las medidas de seguridad de noche es bastante rigurosa, porque vemos aquí a la mamita que también que está de servicio, le ha tocado trabajar esta noche. Trabaja desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Y nosotros enseguida vamos a corroborar que en el acceso del puente principal, que es el único acceso, digamos, a este valle, hay una candela de seguridad y un candado de seguridad. Y hemos podido corroborar también que todos los vehículos y personas que ingresan es plenamente identificado, que efectivamente hay un libro de control, en cuaderno de control, las ocurrencias del personal de servicio. Es más, hemos corroborado que el día 31 de enero tu madre estaba de servicio y ella lo acompañaba uno de tus hermanos, y en la cual solamente hay tres personas que ingresan con vehículo, tres personas. Y el último a ingresar es a las 10 de la noche, es un paisano de Xanyo, está plenamente identificado. Entonces, no hay, digamos, no hay formas, digamos, de poder vulnerar el acceso principal, como para decir, no, de repente pasaron tres, dos de la mañana los supuestos sicarios con dirección a Chururo, porque estamos hablando de alrededor de seis kilómetros, más o menos entre 15 a 20 minutos de distancia. Y si hablamos caminando, estaríamos hablando de una a una hora y media de caminata. Y el retorno también sería la misma situación, pero cosa que no hay, no existe registro alguno que personas desconocidas o vehículos desconocidos hayan ingresado ese día del 31 en la mañana o en horas de la noche. Y lógicamente, con eso desacreditamos todo lo dicho. ¿Tienes algo más que agregar? Yo lo he visto lo más que agregar. Perfecto. Aquí, Guayapampa en contacto, está en el lugar del puente de Aramay. Hemos dicho, hemos corroborado, que hay un cuaderno de control, aquí el acceso de personas y de vehículos. Y como podemos dar cuenta, que en este puente de acceso, que es el único puente de ingreso, Paraguay, Japampa y todo este valle, hay una cadena bastante doble, con su candado respectivo, personal de servicio. Es donde identifica plenamente a los conductores de los vehículos, de los ocupantes y una vez identificado, anotado en el cuaderno de control, deja el acceso libre. Entonces, entre el día 31 de enero, se da cuenta que solamente tres vehículos ingresaron. No hay forma de poder vulnerar o poder pasar sin el control debido, vehículos desconocidos e incluso personas desconocidas. Entonces, es así, estamos aquí, en el lugar de los hechos, dando cuenta, que a metros más adelante, apenas 20 metros de distancia, está la caseta de seguridad. Y 30 a 40 metros más adelante, está prácticamente el pórtico del ingreso hacia Guayapampa, que es una ciudad prácticamente, es un pueblo donde habitan muchas familias. Entonces, ocurridos los hechos, supuestamente, de este intento de homicidio, el día 31 de enero, allí en Chururo, las personas agraviadas tampoco en ningún momento se pararon con el vehículo que bajaba de Guayapampa, como ellos mismos lo refieren. En ningún momento tampoco solicitaron el apoyo de la señora Carmen, como lo han citado, que había llamado a la policía. Hemos podido corroborar, insitu, aquí, en el pórtico, el ingreso principal de Tabla Grande, con destino a Guayapampa. Los hechos ocurridos, 31 de enero, hemos podido corroborar, las personas involucradas en esta investigación han dado su descargo, que los supuestos agraviados nunca se bajaron en este sector para pedir auxilio. Y asimismo, el señor Ramírez también ha dado su declaración de que es una persona que solamente se dedica al campo, a la chacra. Y lógicamente, están afectando su imagen como ser humano, como persona, su buena reputación. Así mismo, corroboramos la señora, está de servicio desde las 18 horas hasta el día siguiente, 6 de la mañana. Entonces, es completamente falso que vehículos desconocidos pudieran haber ingresado con la finalidad de cometer o este intento de homicidio hasta Chururo, que está a 6 kilómetros de distancia. Es todo lo que podemos dar cuenta a estas horas de la noche del pórtico de Tabla Grande, en el puente denominado Aramay. Guayapampa, en contacto. ¡Gracias!